y cómo están bienvenidos al tercer vídeo del módulo 3 de curso strats bien en este nuevo bloque vamos a trabajar y analizar un poco los ejemplos que hay para poder exportar nuestros datos a pdf a pdf y también a excel por supuesto que vamos a necesitar crear y tenemos que crear un nuevo tipo de resultado ya que por defecto strats no incluye salida o vista pdf y excel pero si uno como desarrollador puede crear su propio tipo de resultado y es justamente lo que lo que pretende entregar este ejemplo con pdf y también con excel bien vamos al ejemplo ok entonces vamos a revisar primero el ejemplo pdf acá lo primero es revisar la dependencia de la librería y text que es para poder trabajar con con soporte a pdf entonces es importante es necesario incluir esta dependencia y text para poder implementar todo el trabajo y las clases necesarias para dar una salida en pdf bien entonces vamos a ver entonces el recurso el strats.xml y así como tenemos la implementación propia de strats que integra el result type para tiles tenemos que incluir también nuestra propia implementación de del result type para pdf para que nuestra vista los datos se puedan desplegar o imprimir en pdf que sería la presentación si se fijan acá el package es de nuestro ejemplo con bolsa de ideas tras dos ejemplos mbc pdf result pdf result bien entonces esta clase es una clase que la encontramos la cual podemos en el package en el package mbc pdf result de nuestro ejemplo acá tenemos la clase y debe heredar de serlet dispatches result entonces esta clase es propia del framework strat la cual podemos heredar implementación de un algunos métodos, por ejemplo .execute y acá podemos implementar toda nuestra clase de implementación para trabajar con PDF. Acá el código lo pueden analizar, es bastante genérico en relación a todo lo que es el API y text para trabajar con un documento PDF. Pero básicamente acá lo que hace, acá se recibe primero el nombre de la vista el nombre de la vista esta vista a diferencia de las anteriores, JCP o bien definición TILES, pero esta vista es una clase es una clase PDF por ejemplo acá en el package PDFViews acá tenemos nuestra vista para trabajar con PDF. Entonces una clase por ejemplo listar PDFView que le da extiende de abstract PDFView que también otra clase abstracta implementada por nosotros que simplemente da un protocolo un método un protocolo de implementación con un método que se llama construir PDF document build PDF document o construir documento PDF cada clase en particular cada clase de vista PDF concreta por ejemplo listar detalles tiene que implementar este método y por supuesto va a recibir una instancia de la clase action y una clase del una instancia del objeto document para trabajar con PDF y el PDF writer que sería el escritor aparte del request y response para poder obtener algunos datos por ejemplo y acá tenemos la clase action o controller por ejemplo para poder obtener un un dato del modelo a través de la clase action vamos a obtener por ejemplo el listado el listado de usuarios para poder exportar a PDF entonces la clase listar PDF a través del invocation get action acá obtenemos la la instancia del controlador a través del controlador invocamos get usuario acá tenemos los usuarios del modelo y luego con la instancia tabla podemos crear las columnas para el ID y nombre y por cada y por cada usuario vamos a crear un un registro para el ID y nombre y de esa forma creamos nuestro documento nuestra tabla en PDF luego se agrega al documento que se pasa por referencia acá recuerden que estamos heredando de Astra PDF View y estamos implementando este método luego alternativamente agregamos un un texto un texto o incluso podríamos agregar cualquier tipo de componente o sección en el PDF bien es importante tener una clase abstracta ya que el PDF result va a manejar en términos genéticos en términos abstractos acá el nombre de la vista se fijan acá acá por ejemplo va a tomar el location que es el nombre de la vista que se pasa por parámetros recuerden que acá pasamos por parámetros en el método execute el nombre de la vista que sería justamente el nombre completo de la clase incluyendo el package y se crea esta instancia a través de a través del nombre de la clase de la clase de forma estática crea la instancia a través del nombre completo de la clase con class punto for name new instance entonces toma este este nombre completo package y el nombre de la clase y a través de class for name new instance genera la instancia concreta del tipo abstracto de la vista invoca el método build pdf document le pasa la acción le pasa el documento pdf acá estamos creando la instancia con una página a4 y el escritor también se crea luego una vez que se genera el pdf se cierra y se manda el pdf la salida al http response entonces por eso al http serle response y básicamente eso sería quizás puede parecer un poco complicado pero en realidad no es tanto acá simplemente hay que tener un poco de manejo de itext con pdf y un poco de manejo con la clase serle dispatcher result para poder crear nuestros propios resultados de forma genérica a través de la herencia bien luego en la clase controladora por ejemplo acá en listar acá tenemos distintos resultados por ejemplo acá tenemos un resultado normal para para tiles y acá tenemos un segundo resultado que sería para pdf acá tenemos el nombre del result type no acá está el tipo el tipo el tipo es pdf result tal cual como se le da acá y le damos como nombre como nombre pdf en vez de suces pdf entonces vamos a pasar por la url por método yet una variable que se llame sport2 si la variable es igual a pdf entonces va a retornar pdf que sería el nombre del resultado y va a cargar esta vista la vista que es la clase listar pdf view de esa forma podemos trabajar con pdf y si la url no se incluye va a retornar suceso por lo tanto va a cargar la vista normal con tiles eso sería el mecanismo entonces vamos a probar el ejemplo con clic derecho como siempre hacemos un clean hacemos un install y un maven update project bien y con run as luego ejecutamos bien y acá acá tenemos el ejemplo entonces lo vamos a usuarios y acá aparece un link para exportar si se fijan la url aparece export2 igual pdf automáticamente va a resolver la vista con el nombre pdf y por supuesto va a y acá tenemos el pdf que se genera con la lista bien en la vista del listado para que vean también el link acá se genera el exportpdf y le pasamos el parámetro el param export2 con valor pdf entonces de esa forma va a ver acá ¿cierto? va a verificar si el export2 es igual pdf y si es igual pdf va a retornar pdf por lo tanto va a resolver que el resultado o el tipo de resultado es con nombre pdf que tiene la clase listar pdf view y el tipo de resultado es pdf result ahí se genera el documento pdf con excel e igual prácticamente lo vamos a revisar rápidamente si nos vamos a strats .xml en el ejemplo xls acá tenemos tres tipos de resultados para para tiles para pdf y para excel excel result también en excel result tenemos el bueno tenemos el pdf result y el excel result por lo tanto este proyecto puede manejar además de pdf también puede manejar excel entonces también hereda hereda de serlet dispatcher result implementa el do execute el nombre de la clase vista y el location que sería la instancia para obtener la clase control ahora entonces ahora acá tenemos el location que sería la clase y luego utilizando el api el api poi poi a través de workbook entonces a través de de componente o el api poi que es de apache podemos trabajar con con excel y crear documentos excel bastante parecido acá construye el documento excel pasa el workbook el request y el response con el workbook puede generar la vista excel completamente y acá pasamos el resultado el resultado generado de la vista excel a la respuesta finalmente cerramos el libro el libro excel o la planilla bien el abstract es el view muy parecido un contrato que debe implementar cualquier clase concreta de vista excel y acá tenemos las vistas para excel acá recibe el la planilla el workbook o el libro y creamos obtenemos los usuarios a través de la clase controladora y creamos la tabla con excel un código que es bastante genérico para trabajar con con planilla excel en java a través de point bien también lo vamos a generar con un clean maven install y lo vamos a ejecutar y lo ejecutamos en tonker acá lo tenemos nos vamos a usuario acá tenemos pdf excel si nos vamos a pdf exporta a pdf tal como el ejemplo anterior si nos vamos a excel va a exportar a excel y acá la tenemos y falta un detalle importante no olvidar las dependencias de maven en el pom xml igual que pdf también se tiene que incluir la dependencia para soporte excel acá tenemos pdf y excel por lo tanto hay que incluir las librerías de poi para poder trabajar con excel serían estas dos dependencias quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos les habló el profesor hasta la próxima chau